Atención, eh, porque el pati de butacas recuerda, mira cómo sonríe a Aya, a Aya del año pasado, lo decíamos al principio de la transmisión, ¿no? ¡Atención! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Qué rosa, el gozo, señoras y señores! ¡Aplausos! ¡Qué alegría! 12 y 35 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias, otra emocionada. Aquí tenemos, señoras y señores, el gordo del sorteo extraordinario de Navidad. Bueno, bueno, esa mano tranquilizadora de Aya, como diciendo. ¡Cuatro millones de euros! 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 ¡Mir, persona! ¡3.347! ¡3.347, señoras y señores! ¡Vamos a escuchar, vamos a escuchar, luego hablamos! Premiado con cuatro millones de euros en cada serie. ¡Qué bonito! ¡3.347! ¡Escuchen el patio de butacas! ¡Buenos días!